¡Lona! 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 Vuelvo todos los días a aquel mismo lugar Hablo con las estrellas, te quiero recordar Amor de mis amores, no es una ilusión Tú calma mi dolor y calmaré tu pasión Cuando te vi, Lona, cerca de mí, Lona Yo comprendí, Lona Cuando te vi, Lona, tú para mí, Lona Yo para ti, Lona, para toda la vida No más barato nos decirle ¡ ahiúa! O ni más barato nos nombró ¿aku? Lo lie, Lona, tú para mí ¡Lona, tú para mí! Y yo para mí, Lona, tú para mí Lo logré, Lona, tú para mí Es el leyervo, su desayuda Lo zorro, su desayuda Y no más barato nos demoraron No, 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 no Llegaste como el viento, como el viento te va Y como pasa el tiempo, pienso que volverá Cuando te vi, Lola, cerca de mí, Lola, yo lo perdí Cuando te vi, Lola, tú para mí, Lola, yo para ti, Lola, para toda la vida Luz del amanecer, sueño con tu calor, nada atardecer, tuyo todo mi amor Haqué이�ся, Ejías Fala de div 터 berado Haquéitんと, no, 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 no Cuando te vi, Lola, sí creo que yo, Lola, yo para ti, Lola, yo para ti, Lola, yo lo perdí ¡Suscríbete al canal! 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 Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad Ya mamá, ya mamá Ya mamá, ya mamá Ya mamá, ya mamá Amor de verdad Ya mamá, ya mamá Ya mamá, ya mamá Ya mamá, ya mamá Amor de verdad Amor de verdad